En serio, chavales, estoy de los hackers hasta las malditas narices Pero aquí en el juego me molesta que usen hacks, tío Y más cuando son españoles, y eso Rabia me da, me tengo que grabar un vídeo de me hackea este nuqueo Guau, les tengo unas ganas a los hackers en este juego, chaval Que no sé cuándo, no sé cuándo, pero les tengo que pillar y reventar un día de esto Pues efectivamente, chicos, os lo dije, estaba harto de los hackers Completamente harto, no podía más De hecho, muchas veces digo que voy a entrar a Warfare 2 Y los hackers se multiplican con el objetivo de ir a por mí Pero justamente hoy, hoy me vengo de eso Hoy, justamente, os traigo uno de los vídeos más épicos que vais a ver en el canal Hoy estoy aquí con todos vosotros para enseñaros y demostraros que aún hay esperanza contra esta gente Que va mucho de pro, que se queden muy buenos con sus hacks Pero claro, la verdad, no dan la talla Hoy, os traigo un me hackeas, te reviento El me hackeas tenuqueo de este verano fue un vídeo impresionante Pero hoy, he conseguido superarlo Hoy, he conseguido reventar a los hackers Es más, en su propio territorio Es una partida suya Ellos llevan el host Ellos han modificado la partida Y ellos han hackeado la racha de bajas Que hoy, les va a llevar a la perdición Bienvenido, chavales, en esta ocasión A me hackeas, te reviento Espero que lo disfrutéis No olvidéis botarlo Acabo de grabarlo Y aún sigo flipando ¡Vamos a ello! Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más De FastNiveR97 Bienvenidos, chavales En esta ocasión, un nuevo vídeo Y perdonadme por no poderme presentar tranquilamente Como siempre es costumbre Desde que la partida empieza y demás Os comento un poco cuál es la situación Me encuentro ahora mismo en una partida Completamente hackeada En este Call of Duty Modern Warfare 2 Sinceramente no tenía la webcam preparada De hecho, tengo que parar un segundo Dejar el mando Preparar todo Porque esto hay que grabarlo en 2.0 Que me acaba de matar ese tal Evo Marley Es un español Es un hacker Que está reventando muchísimo El Modern Warfare 2 Llevo puesta la bomba nuclear Y sabéis lo que vamos a intentar Este verano lo conseguimos Este verano os pondré por aquí el enlace al vídeo Conseguimos hackear Perdón, conseguimos nuquear A un hacker que me estaba hackeando Digamos, por así decirlo, en directo Más o menos Y le conseguimos nuquear un vídeo que encantó Y es lo que voy a intentar conseguir Estoy harto Pero harto De los hackers En los diferentes Call of Duty Chicos, llevamos casi ya 45 semanas Del Top Hacks en mi canal Y todavía, como siempre digo en esta serie Siguen llegando cosas nuevas Esto no se puede permitir Hay que reventarles, chicos Hay que nuquearles Y es lo que voy a intentar Es muy difícil, ¿vale? De hecho he muerto muchas veces Antes de empezar a grabar Porque evidentemente llevan Aimbot Llevan UAV Eso es muy difícil, digamos De contrarrestar Evidentemente Así que tengo que estar aquí Con los 30 sentidos O 40 sentidos que tenga yo Tengo que estar aquí a tope Porque es muy difícil Creo que este Que lleva insignia de clan AS97 Con lo cual sería suscriptor No sé si ese es el otro Pero vamos El Evo Marley Estoy seguro de que lleva hack Porque me lo he encontrado más veces Y por Twitter Alguno que otro me ha dicho Hay este hacker en Warfare 2 No sé qué, es español Y lo sé Lo sé, chavales Lo sé que hay que ir a por este tío Y también a por el otro hacker Que no sé cuál es El tema de las puntuaciones Evidentemente cuando mato Bien, ahí estás Ahí estás, chaval Te tengo unas ganas Vas a pillar Que no es normal Por cierto, si ese tal Evo Marley ve este vídeo Que sepa que no es nada personal Simplemente no me gusta Que hackee Mi juego favorito Y por eso, no sé Quiero reventar un poquito No nada personal Ni mucho menos De hecho, si te viese en la vida real No te diría nada Pero, amigos míos No me da la gana De que estés así Machacando este juego Y esto va para todos los hackers Así que, guau Hay que intentar reventarles No sé qué estaba diciendo antes Pero me da completamente igual Como veis estoy pillando muchísimo No es un buen resultado Pero no queda mucha partida Y una nuclear puede caer perfectamente Como digo Llevo el Harrier Llevo el apoyo Llevo la nuclear Voy a lo seguro Y voy a intentar nuquear A estos dos hackers El otro, la verdad No sé cuál es Sé que hay dos hackers Porque el otro me ha matado antes He visto la cámara de muerte Y va con aimbot Clarísimamente Al igual que, como digo El E-Bomb Marley Este que va de hacker Y luego por Twitter me decís Que simplemente usa CFGs Pero vamos Esta partida está hackeada Bien, pero bien Porque está la feed modificada Está también el tema De los marcadores y demás Y, como digo Pues esto Ya estoy completamente harto Vale, perfecto ¿Por qué llevo la P90 Y no la TAR21 Que sea lo suyo Para casos de emergencia Como este? Bueno, nada Simplemente porque la P90 Tiene más munición Y por ahí está Distancias cortas Fijaos cómo se ha girado Y fijaos cómo me ha matado O sea, es que encima Se creerá pro el chaval Ese, madre mía, tío O sea, aquí no hay en plan Un super turn on Pero es que no es que Sea bueno ni nada Simplemente lleva UOV activo Con lo cual sabe todo el rato Dónde están todos los enemigos Constantemente Es como una especie de Vsat Solo que no sale En la dirección del enemigo Solamente sale el puntito Que se vería en un UOV normal ¿Vale? Por así decirlo Para aquellos que no sepáis En qué consiste ese hack Vale Venga, abajo Vale, chicos Hay que conseguir los Harriers Hay que conseguir la nuclear Para estampársela en la cara A estos hackers, chicos Es nuestra misión Y es lo que hoy Tenemos que conseguir Eh, no sé si lo habré dicho ya No sé si habré subido Algún que otro vídeo Eh, el otro día grabé Un este de objetivo 100 bajas Y comenté el tema De que mi capturadora Se está muriendo Así que es posible Que este vídeo tampoco Tenga audio en la partida Pero me da igual Porque tenemos los Harriers, chicos Porque tenemos Los malitos Harriers Venga, por favor Aquí mismo Vale Estoy completamente rodeado ¿Vale? O sea, no me quiero mover Y os voy a decir el por qué El E-Bot Marley ese Eh, bueno No sé quién está cerca de mí Ahora mismo Es que estoy escuchando Un segundo Vale, estoy usando pasos Por aquí Cerca Mira, me ves Ya decía yo Vale, el Harrier está todavía ahí Mantiendo a raya A los enemigos Pero estoy muy solo Fijaos Fijaos lo que tengo ahí, chavales Como me pillen Estoy muerto ¿Vale? O sea, uno contra uno Contra un tío con E-Bot No puedo hacer Vale ¿No se han dado cuenta? ¿No se han dado cuenta? Vale Vamos ahí, chavales Tenemos el apoyo aéreo Maldita sea Hay que conseguir la nuclear Me tengo que esconder Y tirarlo rápido Antes de que El hacker venga por mí Porque como digo Sabe dónde estamos todos Y va a saber dónde estoy Da igual que me esconda Él me está viendo ahora mismo Así que es muy posible Que venga por mí Venga por favor a nuclear Vamos, por favor Vamos ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me he suicidado, tío ¿Pero cómo? ¿Pero cómo, tío? No me lo creo, chaval Ah Vale, sí Espérate porque creo que está También hackeada la racha Efectivamente, chicos ¿Veis? Esto es un apoyo aéreo hackeado ¿Vale? Y se puede hacer en este Warfare 2 Le puedes cambiar, digamos Lo que viene siendo Los valores estadísticos A ciertas rachas de puntos Perdón De bajas Como esta Y fijaos cómo mata el apoyo aéreo ¿Vale? Por eso me he suicidado Pero me da igual Va a pillar muchísimo Porque un apoyo aéreo hackeado Se puede reventar mucho Como digo, chicos El tema de las puntuaciones Que estáis viendo Que son varios millones Lo que me dan por una sola baja Se lo dan a todo el mundo En la lobby ¿Vale? La partida está hackeada Y así lo ha querido El Bob Marley Este de las narices Y su compañero El otro hacker de pacotilla Que no sé quién será Pero bueno Ahí queda eso Vale, como digo Las puntuaciones es por eso O sea, no es que ellos Que se consiguen aquí Puntuaciones a toda leche Porque yo sea el hacker Ni mucho menos Ya lo sabéis Vale, vale, vale Es que le estamos reventando ¡Míralo! ¡Míralo, tío! ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Noventa y pico bajas, chavales! ¡Noventa y pico bajas, tío! ¡Dios! ¡Qué reventada, chavales! ¡Qué maldita reventada! No ha habido nuclear Vale, no me la he podido sacar Porque me he suicidado Pero es que me da completamente igual Quiero que voy a conseguir Mi objetivo de superar las 100 bajas Estoy gritando mucho Así que el micro se estará saturando Me da igual que me mate No voy a conseguir Estoy a una de un sueño cumplido Aquí en Warfare 2 Consiguiendo las 100 bajas En 2.0 Y contra un hack Bueno, contra dos hackers, mejor dicho Y en partida hackeada O sea, estoy jugando en su territorio Estoy jugando en su terreno Y aún así Les estamos reventando, chavales Aún se puede luchar Contra esta gentufilla El hacker de pacotillas Que se dedican a ponerse CFGs Y tonterías de estas Para arruinar clasicazos Como este Y no es el único clasicazo Que está arruinado Así que intentaré estar ahí A tope más Para seguir reventando Vale ¡Wow! ¡Madre mía, chavales! No sabéis el subidón Que tengo ahora mismo Ya llevaré más de 100 bajas Tampoco lo quiero mirar A ver Vale, no quiero que me maten Su racha La racha que está consiguiendo él Con hack Es que no me da la gana O sea, no me da la maldita gana Fijaos cómo se saca Lanzamientos de emergencia Y tal ¡Oh! Eres buenísimo, tío Eres buenísimo Pero ¿sabes qué? Te estoy reventando Más de 110 bajas En este impresionante Life 2.0 Estoy deseando que se acabe ya Porque No quiero morir más Sinceramente No quiero morir mucho más Así que tampoco me voy a mover mucho Hay muchas rachas Ahora mismo Aéreas Hay un enemigo Que solamente sea del hacker Así que no me da la gana De que me mate Vale Este tío ya va a ir sin nada de clan Bueno, será suscriptor Me imagino Así que un saludo, tío Siento que estés en ese equipo contrario Pero bueno Es que sinceramente Ahora mismo Lo único que quiero es reventar Al Bob Marley este Vale, acabo de tener un apoyo aéreo O sea, fijaos lo pro que es Que se saca apoyos aéreos Y por eso ahora que lo pienso Habrá hackeado esa racha Para él poderse la sacar Y fijaos Cómo estará reventando ¿Qué pasa? Que mis Harrys Lo que están viniendo Rompen el apoyo aéreo Los Harrys rompen apoyos aéreos Y rompen payflows Y rompen también cobras Así que su apoyo aéreo Se va a ir fuera Se va a ir fuera Se va a ir fuera, chavales Se va a ir fuera ¡Dios! ¡Qué subidón! ¡Qué subidón! Y otro apoyo aéreo El cual El cual no pudo tirar Vale, porque acaban de sacar Un payflow aliado Siento en este final de partida No está moviéndome Pero Madre mía, chicos ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! 199 Vamos a conseguir ya esta victoria Vamos allá Vamos allá Y efectivamente Conseguimos la victoria ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Chavales! ¡Sí, señor! Lo hemos conseguido, tío Más de 100 bajas 116 ¿O cuánto? 616 a 22 Esto va por vosotros Y esto va para vosotros Los hackers Aún se puede, chicos Lucha Toca Ahora mismo a Fagan Voy a seguir grabando Si aún me queda voz Y he conseguido Las más de 100 bajas En Call of Duty Model Warfare 2 Un sueño que siempre he tenido aquí Siempre lo he querido conseguir Y lo he conseguido contra hackers Es vuestro turno, chicos Os pediría, por favor, que reventaseis el botón de likes Que compartís este vídeo Aún hay esperanza Aún se puede luchar y jugar contra esta gente Que se dedica a hackear partidas Y aún se puede, chavales Aún se puede Así que espero que vosotros, como digo Compartáis este vídeo aquí a tope Porque realmente creo que se lo merece Lo que acabo de conseguir Es algo bastante, bastante épico Me duele mucho la garganta Así que poco más que decir Dejad en los comentarios Como digo Cuáles son los hacks más fuertes Que os habéis encontrado En Call of Duty En vuestra vida Y me va a encantar Digamos leer esos comentarios Para que veáis Que aún se puede luchar Me hackeas Te reviento Muchas gracias, chavales Un saludo Y nos vemos en la próxima ¡Vamos! Bien, chicos Una vez acabáis de ver Esta pedazo de partida La cual no tiene ningún desperdicio Me gustaría plantearos La siguiente pregunta Y es ¿Qué pensáis Que ocurrió después en Afgan? Lo acabáis de ver Después tocaba el mapa de Afgan Evidentemente Y iba muy motivado Iba completamente a tope Y sabía que el apoyo aéreo Tenía mucho más daño Y mucho más radio de acción Estaba hackeado ese apoyo aéreo Y ya sabía cómo utilizarlo ¿Os podéis imaginar Que me conseguí sacar En la siguiente partida? Dejar en los comentarios A ver quién acierta Y me comprometo Que si en este vídeo Alcanzamos la cifra De los 5.000 likes Que sé que podemos llegar De sobra De sobra sin problema Gracias a vosotros Me comprometo Que de aquí a una semana Os subo Lo que ocurrió En Afgan Jugando contra estos hackers Como siempre, chicos Muchas gracias Un saludo Y recuerda Si me hackeas Te reviento Hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!